Disfraces, trucos y golosinas. Llegó el momento que los amantes del terror han esperado todo el año. Y para celebrarlo te traemos un especial para reír y gritar. El terror nunca fue tan divertido. Que comience el juego. Vivirás una aterradora aventura por las catacumbas de París en Así en la Tierra. Como en el infierno. Serás testigo de la eterna batalla entre el bien y el mal. En el exorcismo de Emily Rose. Y disfrutarás del estreno exclusivo de Drácula. La historia jamás contada. Especial. El terror nunca fue tan divertido. Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por Sony Movies. El terror no se puede ser tan divertido.